Chant, 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 chateado Chant, 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 chateado Navegando, navegando en internet Pude ver que tus gustos coincidían con los míos Por eso te invita a un sensación Y vos, con gusto, pasas en castellos Claramente vi su mente retorcibida Parecía un clon de la ría Sácate la cabeza, sacate el pantalón Sácate el pantalón Turo banderón Sácate la cabeza, sacate el pantalón Sácate el pantalón Sácate el pantalón Turo banderón Chant, 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 chateado ¡Gracias! 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 Y ahora Estás cálculo Quiero No tienes Piense, el bonitón está rojo y con mis manos comienzan a darme Quiero que te animen, ojalá lo quito, ojalá lo quito Chau, 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 chau y con mis manos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!